Bueno, Jesús, se ha retomado esta sesión después del cuarto intermedio. ¿Qué conclusiones se han sacado, si es que se ha llegado algo? Buenos días. Mirá, en realidad no hubo solución. Yo te digo la realidad de lo que nosotros vimos dentro del recinto. Se tiran la bola uno a otro, viste, que tiene culpa municipio, que tiene culpa mil ocho. En definitiva, no hay solución. Tiene que esperar que venga Senasa a hacer las inspecciones correspondientes y después de eso ver un proyecto de trabajo para arreglar el matadero y ver de qué manera va a seguir. Esa es la propuesta que les hicieron. Sí, eso es a lo que se llegó arriba. Mientras tanto, nosotros estamos sin trabajar, como ya todos están sabiendo, pero hoy lo que se llegó a eso, no hubo acuerdo. Están esperando que vengan las inspecciones correspondientes para ver de qué manera continuar. ¿Desde el municipio se ha avanzado en algún aspecto con el subsidio? Sí, sí, en el sentido del subsidio están yendo a visitar. Eso veo que es un... Es el lado positivo, ¿no? Sí, podríamos decirle que es el lado positivo desde el punto de vista de la ayuda. Pero, como yo digo, acá se sigue generando cuentas, deudas, y nosotros, en este momento dice que son los más perjudicados la empresa. Nosotros somos los más perjudicados. ¿Eso quién lo dice? Lo dice la empresa, 1008. Ellos son los más perjudicados. No, somos perjudicados nosotros porque en este momento quedamos en el aire de nada. Sí, Jesús, contame cuántos empleados son y qué ha pasado desde que toma 1008 la concesión. Somos 32. Algunos muchachos, por cuestiones lógicas, han tenido que salir a trabajar a otros lados porque no hay ingresos. Y la empresa, no, en realidad se tiene que haber hecho cargo de, como ya lo hemos dicho varias veces desde el 15, por distintos motivos no se ha hecho 1008 cargo del matadero en sí. Por eso que se llega a esta situación hoy día de que ellos no están dentro, no invirtieron lo que ellos tienen previsto invertir como para que esto siga adelante. Si bien el matadero viene de hace tiempo, sin cosas que no se han hecho, bueno, hoy está en esa situación. Ustedes están yendo a trabajar pero no perciben sueldo. Directamente no estamos yendo a trabajar porque no hay... Nuestro laburo es, entran las medias redes, la carne, las vacas, y si no hay entrada, no estar abierto. Porque nosotros, mire, nosotros, por ahí esto no se ha dicho, nosotros le ofrecimos a la empresa nueva, si tenemos que apintar, si tenemos que abarrar, limpiar, hacer bañería, lo que sea, lo hacemos porque es nuestra fonte de trabajo. Sí, ¿qué respuestas tuvieron? No, ellos no quisieron en su momento arriesgarse porque no sabían si se lo habilitaban. Esa es la realidad. No tenía la habilitación correspondiente para seguir matando, tenía que esperar que vinieran los de Senasa y demás. O sea que no queda otra que esperar que venga Senasa y ver qué medidas toma. Exactamente, eso es a lo que se llega hoy día, se definió eso más que nada, entre el municipio y la empresa 1008 que son las dos partes referentes más responsables en esta situación.